Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estoy esperando a las personas que se conectan hoy en vivo aquí en Instagram. Sin embargo, este video también lo estamos subiendo en diferido en YouTube y en Facebook. Entonces, bienvenidas a todas. Yo voy a estar hoy explicando cómo hago todo un proceso de retirarme el semipermanente. Tengo que repararme una uña, entonces usaré poligel, también aplicaré semipermanente y luego hacer stamping sobre semipermanente. Entonces, si tienen alguna duda, pues si están en vivo, me van escribiendo. Pero si tienen, si estén diferidos, déjenlo en los comentarios y me van contando. Hoy estoy congelada, ¿ustedes cómo van? Bueno, buenos días, buenos días, buenas tardes. Kelita, Miladi, Laura, Nati, La Amargada, Vivi, Natalia Lozano, Dianis, bueno, bienvenidas. Hola, Yeye, Natalia, Katherine, Betty, bienvenidas. ¿Qué tal el clima de hoy? Tan impresionante aquí. Se nos inundó, bueno, todo mal, pero tuvo solución. Hola, Lau, Yadita, bueno, hola, Dianis, Dianis, Dianis tiene una sorpresa. ¿Cuándo nos vas a contar? Está en el lanzamiento del producto Duniverse Nails. Si no la conocen, ella hace unos diseños espectaculares a mano, también en stamping, todo lo que hace es espectacular, pero además ella tiene un emprendimiento, tiene pigmentos y además va a sacar un nuevo producto que, en serio, es como, me encanta. Entonces, cuéntanos, cuéntanos cuándo va a ser eso. Alexa, hola, bienvenida. Ahí están llegando. Listo. Yo voy a esperar que comiencen a llegar. Sí, Dianis, ¿pa' cuándo? Cuéntanos, cuéntanos. Tienen que irla a seguir porque ella tiene sorpresas. Sorpresas, sorpresas. Sí, señora. Yo estoy así encantada y es que no puedo decir muchas cosas, pero... Hola, Jade. Buenas. Cuéntanos cómo te fue hoy en tu jornada de depilación. Si ustedes quieren saber de depilación, vayan donde las ideas de Jade, que ella está contando como su experiencia con un centro de depilación que me parece que está chévere. Me da hasta ganas. Puya al burro, Dianis. Al burro, Dianis. Sí, adelántanos. No, no sé si nos puedas adelantar algo, pero está buenísimo. Miren, en Duniverse, guión al piso, Colors, está lo nuevo de Dianis, en Duniverse. Entonces, pues... No, ella no hace spoiler, pero vieron lo bueno que tiene, que si ustedes adivinan cuál es el nuevo producto, si son la primera persona en adivinar cuál es el nuevo producto, les regala el producto. O sea, imagínense. Tienen que ir allá a averiguar y adivinar. Sí, dos mujeres me vieron el bizcocho hoy. Ni siquiera me invitaron a un tinto, pero está divertido. Estás chistosa. Listo. Milady, ¿cómo estás? Listo. Entonces, yo aquí me estoy retirando el esmalte del diseño que hicimos el jueves pasado. Beg Pau, hola. Claudia, bienvenida. Jazz Nails. Listo. Estoy retirando el esmalte, pues, el que es esmalte tradicional. ¿Cómo aparece para seguirla? Bueno, he hablado de Duniverse, guión al piso, Colors, que tiene nuevo producto. Vayan y estén pendientes. Si adivinan cuál es el nuevo producto, ella les regala un nuevo producto. Luego hablé de las ideas de Jade, que ella se está haciendo un proceso de depilación láser, que ella está contenta. Hola, Johanna, ¿cómo vas? Me encanta. Pues, aquí, bienvenida. Igual, este live va a quedar guardado. Para todas las personas que me han preguntado acerca de cómo hacer stamping sobre semipermanente. Igual, si ustedes saben que yo voy a participar en dos clases que son internacionales. Estas clases, bueno, en una que es el 20 de noviembre, van a estar 16 maestros, bueno, profesionales internacionales de diferentes partes de Latinoamérica y les van a explicar varias tendencias de uñas profesionales. Entonces, semipermanente, acrílico, gel, bueno, varias cosas. Y en diciembre voy a estar en otra, dando clases de stamping, en otra capacitación internacional. En esta va a haber unos rusos, o sea, va a haber mucha gente, son 25. Si alguna realmente quiere hacer y especializarse como, o que quiere como actualizarse, me escribe. Yo les digo cuál de las dos está súper interesante. ¿Me viste en Chartán, Colombia? Muy chévere. ¿Y de qué país eres? Liz Rondón. Hola, Cristina, muchas gracias, qué bonitas. No me conocías, pues mucho gusto. Mi nombre es Heidi, más conocida como H. Doy clases de, generalmente de stamping, pero pues también de otras cosas que tengan que ver con las uñas. Los martes, miércoles y jueves a las 4 de la tarde. De Cali, bueno, súper, bienvenida. Ahí ya estamos llegando. Bueno, hoy les hice una pregunta en mis, en mis, es que vi a Les Marina y me acordé. En mis historias acerca de, pues yo les estoy mostrando como otras cosas. Bueno, hay una cosa y es que mi hobby, hace 8 años, hace, ¿no? Ya un poco más de 8 años, casi 10 años, se volvió mi, mi hobby se volvió mi trabajo. O sea, las uñas, todo el tiempo los esmaltes, pensar en uñas, uñas, ya ahorita es mi trabajo, es mi día a día, es lo que pienso todo el día. Entonces, como que en un punto, me ocurrió el año pasado que era como que quería salir. Y no sé, como que estaba buscando hacer otra cosa. Y este año, ya sabes a qué voy. Este año tuve la oportunidad, bueno, cambié de casa y tuve la oportunidad de tener un espacio donde pueda sembrar. O sea, yo no era amante de las matas porque sabía que no tenía dónde tenerlas. Les cuento que mi experiencia en la universidad, yo estudié diseño de interiores y tuve una clase de jardines. Y perdí esa clase porque no me iba nada bien con los, las, las, las matas. Entonces, pero este año, o sea, después de, imagínense, casi 20 años después, me parecía, me comenzaron a gustar las suculentas, pero pues de lejitos, no las tenía ni nada. Y comencé a robarme gajitos y comencé a meterlas en mi, en mi jardín. Y en este momento ya colecciono suculentas. Y eso comenzó en marzo. Pero la idea del jardín era como desde, desde enero, como, ay, un jardín. Y, y que, y pues ahoritica yo les he compartido un montón de, del jardín. Y yo no sé si ustedes se aburran. Entonces yo esta mañana pregunté y por ahí Luz Marina escribió que no, que, que no más plantas. Pero ahí está diciendo que sí, que hable. Yo estudié en la Escuela de Artes y Letras, estudié Decoración y Artes. Y estudié Artes Plásticas en la Academia de Artes Guerrero. Listo. Entonces, bueno, si quieren ver de mi jardín, ya la mayoría como que quiere ver de mi jardín. Entonces, listo. Comenzaré entonces. Yo voy a voltear. Me estaba quitando el esmalte. Y esperando que llegaran ustedes. Esperando que me acomode un poquito porque estoy aquí llena de cables. Estaba pisando unos cables importantes. Entonces, me acomodo más. Ay, gracias Luz Marina. Qué linda. Pues es que yo tampoco sé, sabía mucho o sé mucho. La verdad, hasta ahora estoy como aprendiendo, leyendo. Estoy en infinidad de grupos en Facebook. O sea, he aprendido. Pues más, es como que realmente me ha interesado un montón. Entonces, así siento como cuando comencé con las uñas que yo exploraba e investigaba y leía y buscaba y hacía. Justamente estoy en este momento así con las suculentas, leyendo, buscando, hablando con la gente. Bueno, entonces me gusta un montón. Y a mí me encanta enseñar, me encanta como compartir lo que aprendo. Pero Diana, tú tienes un bicho divino, ¿no? Sí, pues Luz Marina, esa es la idea. Que yo les vaya mostrando un poco como, pues, mis suculentas y cómo las voy cuidando. Ayer hice un proceso, ayer antier hice un proceso con las primeras que compré. Que me gustó mucho hacerlo y, pues, les puedo compartir. Entonces, creo que ahí voy aprendiendo y, bueno. Yo sembré, tengo tres que sembré, unos gajos que les quité a mi suegra. Y el problema es que no tengo espacio para eso. Sí, yo ando robando. Ah, ¿che conoces la vida? ¿Suculentas son de Palmira? No. Sí, una mantis. Diana tiene una mantis y es divina. Bueno, entonces, ahora sí. No más bichos, no más plantas, no más todo. Comencemos con la clase. Entonces, yo tengo aquí semipermanente. No me terminé de quitar esto. Terminemos de quitar. Este me lo hice hace, tal vez, 15 días. No me acuerdo bien. Y si se fijan acá, tengo un corte. Miren, este corte. Aquí todavía no me he quitado el esmalte. Bueno. Voy a comenzar todo el proceso. Yo, bueno, una cosa las aclaro y me gusta verlas a los ojos. Yo no soy profesional en, o sea, como les digo, yo no hago uñas a nadie. Solo las hago en mí, ¿sí? Lo que he aprendido, lo he aprendido en clases de Organic, en clases con Katiuska. O sea, lo he aprendido como un poco en mi curiosidad. Haciendo, explorando también en Chromantic con Jimena, que era la encargada de uñas allí. Ella me enseñó muchas cosas. Explorando. Yo les conté mi historia con Jessica Cosmetics, que fue los primeros que me lanzaron a aquello. Ni sin saber hacer semipermanente, me tocaba dar clases de decoración sobre semipermanente y me tocó explorar. Entonces, un poco como lo que van a ver es un poco de mi experiencia. No es definitivo la información. Sí, en mi canal tengo un video de cómo aplicar. No es una información definitiva. Si ustedes quieren dedicarse a esto realmente de manera profesional, lo mejor es que... ¿Qué pasó? Sí. Aclaración antes que lleguen en su papel de mala vibra. Bueno. Si ustedes quieren dedicarse a esto profesional, lo mejor es que vayan a una escuela, a alguien donde realmente sí sepa exactamente esto y se dedique a esto. Yo les voy a enseñar mi proceso en mí, ¿sí? Pero pues no necesariamente tienen que ser así todos los procesos para ustedes. Entonces, eso sería como una cosa para aclarar. Las herramientas que tengo tampoco son las más profesionales ni nada, creería yo. Entonces, pues, no... Ninguno de los elementos que les voy a mostrar hoy los vendemos en nuestra página por el momento. Sí, ya veo que a mí es un tema que sí me apasiona, que sí me gusta y sí me gustaría involucrar... Aquí les estoy contando un poquito futuro H la cocedora. Sí me gustaría involucrar este sistema y esto pensando en como mi experiencia. Me gusta mucho que, pues, yo soy aficionada, ¿sí? Yo soy aficionada, exploradora de este tema y me gusta como enseñarle a todas estas personas que están en casa, que de pronto le tienen miedo a ir a una manicurista o quieren hacerlo en casa, simplemente así como yo. Entonces, pues, me gustaría que elementos así, que sean prácticos, se puedan involucrar. Ah, sí, yo soy profesional en uñas, pero me cuesta mucho hacerme el semipermanente. Yo con yo. Bueno, eso es una buena experiencia, tienes que comenzar a hacerlo. Pero tú podrías, o sea, yo creo que cuando uno tiene la misma experiencia, uno sabe hasta dónde puedes llegar con alguien más, creería. Pero, pues, respeto, obviamente, ustedes aprenden, estudian muchísimo las profesionales en uñas para las aplicaciones y es una gran responsabilidad. Me ahogué, voy. Listo. Entonces, ya tengo el semi desde hace como 15 días. Ahí está el crecimiento. Yo voy a usar esta punta. Ah, bueno. Hay varias maneras de retirar el semipermanente. Está los líquidos, que son los removedores especiales para semipermanente. Sí, pero realmente desde hace un año, más o menos, Andrea de Stampin Colombia me regaló este aparatico y yo les compré varias puntas. Entre esas le compré esta punta. Bueno, les voy a mostrar. A ver, alguna vez hice una clase con Katiuszka de manicura rusa. Les voy a mostrar. Entonces, compré estas puntas. No es que lo haga mucho. Me compré estas puntas. Miren lo que dice Claudia. Yo no me hago semipermanente, pero adoro ver todo lo relacionado con las uñas de todo tipo. Yo tengo todos los materiales de semi. Un año feliz de hacérmelo con stampin y todo. Un día de la nada resulté alérgica. Ay, oh, no sé. Yo ando actualmente tomando tu tío de hace dos años de base de top coat de semi para que no se me partan tan rápido. Cambiar de esmalte tradicional a un dos por tres. Ajá. Helen y Dianis están ahí hablando ellas solitas de su nombre. Del nombre de su mascota. De su mantis. Bueno. Salana dice, yo hice algunos años semipermanente y se me volvieron una nada. Hola, Karu. Sí, es que eso es lo que tiene el semi. ¿Qué pasa? Que aunque tiene muchísimo tiempo donde se usan las uñas, muchísimos años, los desarrollos no han sido tan ligeros como en otros sistemas. Hola, Vivi. Entonces, ahorita como que hay un boom mundial donde las mujeres en todo lado por practicidad se quieren hacer más semipermanente que otros sistemas. Entonces, sí, las marcas están mucho más cuidadosas en ese tipo de desarrollos. Y la tecnología últimamente está trabajando muchísimo para que el semipermanente haga la función que cumpla la función que tiene que cumplir, pero, o para la que está pensada, pero que además proteja y cuida las uñas. Hoy sentí que se me quemaban las uñas debajo de la lámpara. Sí, a veces se siente como calientito y como que parecía que se quemaran. Sí, a mí me ha pasado a veces. Eso tiene que ver con la lámpara, me han dicho en algún momento, pero bueno, eso ya es como, bueno, ver que... Pero sí siento que cada vez las marcas han desarrollado una tecnología más cercana a lo que nosotros necesitamos, pero, pues, obviamente, ¿qué ha pasado? Que, pues, en ese desarrollo, en esa transición de aprendizaje, pues, obviamente hay muchas uñas que se han destruido. Otra cosa súper, súper importante, y aquí hago un asterisco, o sea, gigante, luces, bueno, y es que el semipermanente no es para todo el mundo. Que es muy importante que ustedes conozcan sus uñas, conozcan su salud y sepan qué tan fuertes están como para, obviamente, resistir el semipermanente. Porque sí, es un proceso mucho más fuerte que un método tradicional. Aunque lo que les digo, ahorita hay esmaltes incluso que son veganos, que son time free, que son no sé qué. Entonces, bueno. H, debe su ser bloqueador, Soleil, entonces... Sí, pues, sí, es mejor. Sin embargo, alguna vez pregunté sobre la luz de la lámpara y realmente es la exposición, no es tan fuerte como para quedarse en el sol, o sea, no es una hora el sol. O sea, realmente no es tan fuerte, es bastante poca la lámpara, como la radiación, no sé cómo se dirá, pero bueno. Tiene que ver con la lámpara y a veces el producto alcanza a tocar la piel y también hay pieles sensibles. Entonces, ojo sobre todo con las que no aguantan los rayos. Sí, entonces eso es muy importante, que se conozcan, que sepan cómo están sus uñas. Si sus uñas están débiles, no se hagan semipermanente. Y hay una cosa, y me pasa que... Bueno, me ha pasado también que a veces es como tenemos las uñas de cierta manera, que no son tan fuertes, que de pronto al momento de tenerlas un poquito largas a ustedes se les dobla y les duele un poquito. Se hacen semipermanente y las uñas se vuelven gruesas, duras, resistentes, les crece más. Cuando se lo retiran, la sensación de volver a sus uñas originales es terrible, entonces ahí ustedes... O sea, es más psicológico, más de... Uy, pero mis uñas están blanditas, es culpa del semipermanente. Y no, hay que analizar cómo estaban tus uñas y cómo resultan después. Pues, ¿sí? Mis uñas, ¿qué les digo? Yo llevo todo el año, o sea, creo que no ha habido un mes de este año que no tenga recubrimiento en gel. Sí, se me han partido, pero normal, cuando no tenía recubrimiento también se me partían, ¿sí? Son fuertes, pero no son, pues, de hierro ni nada de esto, o sea, se rompen normalmente. Entonces, bueno, voy a dejar de hablar y mostraré. ¿Sí? Entonces... Listo. Les estaba contando que yo compré esto, que es para manicura rusa. Casi no lo uso, el que más uso, pues tal vez son como estos dos. Esto me da un poquito miedo usarlo, pero a veces lo he usado y pues, ok, está bien. Y este fue el que compré para retirar. Semipermanente. Esto tiene... Es un sistema muy manual. O sea, fíjense, esto acá... Simplemente prende, es reversa, hacia adelante, hacia atrás. Nunca le he cogido el tiro, siempre me toca como probar. No, hacia ese lado no es. Entonces es hacia el otro. Y acá está la velocidad, más rápido, menos rápido, depende de como los soportes. Yo lo pongo como en el mínimo y lo aumento un poquito. Y ahí ya. De pronto está demasiado, lo voy bajando. Este es un sistema que me parece interesante porque no tengo contacto con la acetona, ¿sí? O con disolventes fuertes para mi cutícula, entonces lo retiro. Y realmente si las personas aprenden a usar esta herramienta, no agreden para nada sus uñas. Realmente me ha gustado por eso. Sí, realmente lo que más daña las uñas es el momento de retirar, ¿sí? Entonces... Está como muy fuerte. Ya. Estaba en el modo más rápido, ¿verdad? Entonces voy a probar. Sí. Esto, si ustedes lo pasan suavecito, incluso había una clase de catiusca muy interesante y ella pone varios colores. El último que pone es negro, entonces pone primero negro, luego como, no sé, amarillo, blanco, rojo, varios colores. Y tenían que quitar capa, primero una primera capa y dejar todo al mismo color y así. Entonces hay clases y práctica para que ustedes puedan, como, aprender sobre esto. Aquí mis uñas están súper largas, me hubiera gustado como también. Bueno, vamos a ver si de pronto al menos con esta. Sí, parece una fresa de odontólogo, perdón. Perdón si les molesta ese ruidito. Sí, de pronto hay unas más profesionales, obvio. Esta no, pues es, no es tan profesional. Hay otras, les voy a mostrar. Pues estoy lejos del polvito y por eso tengo esto acá. Y pues sí, obviamente lo mejor es que pongan, se usen, usen un topabocas. Hay otros que venden en los, como, cacharrerías, no sé, como estos, que son de pilas. Este fue mi primero, también me lo regaló Andrea. Solo que esto no quita semi, esto sirve más, es como para limpiar cutículas, aunque ya no. Ese era el que yo más usaba para limpiar como esta, la piel muerta alrededor de las uñas. Pero ahora veo que me demoré mucho, así que no. Entonces, pues, esto sí es súper casero. Pues si a ustedes, pues les sirve, ok. Pero, la verdad, ya luego que tengo esto, pues no. Hache, pero cuando tocas, no, yo, o sea, no alcanzo a tocar. O sea, ahí llego, es como hasta la base, realmente. Y esto que ven azul, es una protección que tengo de poligel, como, sí, es un poligel. Sí, pues si pueden, libros de acetona, mejor, obviamente. Hay los de utópica, libros de acetona. Pero, ustedes me preguntaron cómo lo hacía yo, pues yo lo hago de esta manera. Entonces, perdón, si no hablo, pero me toca concentrarme. Entonces, ahí hay. Por ejemplo, esto no sería capaz de hacérselo a alguien. Yo sé hasta dónde llego yo y lo que puedo hacer. Pero, no sería capaz de hacérselo a alguien. Listo, hasta ahí, ya me lo retiré. Perfecto. Sí, claro, yo sé, lo tengo. Lo tengo. Remador de esmalte. Remove tradicional, semipermanente y uñas acrílicas. Sí, claro. Pero, la verdad, yo prefiero este. O sea, lo que les digo. Si ustedes me están preguntando yo qué hago, cómo lo hago, les estoy mostrando yo cómo lo hago. Listo. Voy a bajar un poquito del poligel. Porque me voy a hacer un recubrimiento de nuevo. Aquí todavía estoy con el recubrimiento. No estoy tocando mi uña. Sí, no, pues, o sea, puede ser que sí, pero no quiero, en este caso, pues yo no lo uso así. No uso removedor. O sea, prefiero... Para mí esto es más rápido. Aquí ya estoy retirando el semi. Esta parte de arriba no tiene. No tiene. Pues, pues, no la toco. Y voy suavecito. No, son completamente diferentes. El poligel y el semipermanente es completamente diferente. Ya lo van a ver. Bueno, aquí ya estoy quitando. Bueno, voy a quitar el de la punta. Lo voy a dejar así y ya. Ahora. Voy con mi lima buffer, que es lo máximo de ustedes. Esto sí la recomiendo. Así sea con semipermanente o no. Me encanta esta lima. Parece buenísimo para retirar el exceso de brillo de las uñas. Sí, eso. Ya voy, ya voy. Ya respondo a esas preguntas. Lo mejor es que si ustedes tienen uñas débiles, pues, primero, traten de alimentarse. Mejor y lo otro es que sí. No usen uñas largas y no usen estos procesos. Ahí está. Esta es una spongy. La compré con... Se me olvidó. Nails Station. Es de Mia's Secret. El sonido te asusta. Sí, eso sí. O sea, aquí yo solamente estoy quitando como el exceso de encima. Esta lima es súper suavecita. No estoy haciendo nada. Fíjense que incluso en las puntas todavía se ve azules porque todavía tengo semi. Semi no. Tengo recubrimiento. Pero, pues, lo voy a dejar. O sea, ya no voy a tocar más. Aquí sí voy a tener que hacer un proceso. Entonces, bueno. Listo. Entonces. Yo tengo esto. Tengo esto. Miren. Es una extensión en gel térmico. Tengo esta otra que quiero... Quiero cambiarle el color porque es amarillo. Al aplicarlo es horrible. Entonces voy a ver si uso pigmentos de Duniverse. Para que en vez de amarillo. Porque imagínense que quedan las uñas amarillas. Entonces, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Tranqui. Entonces, si ven que se ve azul. Es porque este es térmico azul. Se ve, ok. Pero imagínense el térmico amarillo. Que es horrible. Ay, no lo puedo abrir. Creo que está todo pegado ahí. Ay, no lo puedo abrir. Bueno. Créanme. Es amarillo. Y quiero ver si lo puedo cambiar de color o algo. Como ponerlo. Puede ser fucsia o naranja o alguna cosa así. Entonces tengo este. Y, sí, está partido. Mira. Sí, térmico es lo que estás viendo. Que se ve aquí azul. Cuando está frío es azul. Cuando está caliente es blanquito. Sí. Y hace unos días Andrea Estampa en Colombia me regaló estos. Que es poligel. Sí. En Aliexpress consiguen. You are sugar. Ustedes lo consiguen. Hay diferentes colores. Hay diferentes colores. Y están estos otros poligel que me regaló Andrea. Este es clear. Que queda la uña completamente transparente. Y esta es como un rosadito oscuro. Que es como más cercano a lo que es el color de las uñas. Es como un rosadito. Más o menos así. Sí. Más cubriente. En cambio esto es transparente completamente. Ya van a ver. Yo creo que voy a usar este. Miren. Esto es una... Como si fuera una plastilina. Muy muy fuerte. Hoy hay promociones en Aliexpress. Ah super. Entonces es como una plastilina. Y tú vas a moldear las uñas. Hay diferentes maneras de aplicarlo. Hay uno que son unas uñas. Como unos tips. Que fue lo que tú compraste caro. Que son unos tips. Y bueno. No sé dónde vendan. O sea. Creo que tienes que ir a una academia o algo. Donde te enseñen a manejar estos aparaticos. O no sé. Puedes preguntar Katiuska. En esas clases que ya da. Yo creo que ya enseñé a hacer esto. ¿En qué iba a hacer? Ah bueno. Hay varias maneras. Una es como con una manera que es súper fácil. Pones una uña. O sea es como que envuelve. Entras la uña con esto. Y la uña te la pones encima. Y luego lo limpias acá. O sea como que lo metes en la lámpara. Y lo levantas. Y ya. Es súper fácil. Luego limas. Y listo. La otra es modelar la uña. Que es lo que yo voy a hacer hoy. Voy a intentarlo hacer. En vivo es lo que yo generalmente hago. Solita. Y la otra es alargar la uña con esos. Ah. Organic también. Organic. Organic. Mía. Bueno no sé quién más de aquí. De esos talleres. Pero hay muchos. Muchos lugares donde enseñan. Hay unos que son unos aparaticos. Como unas cintas. Espera a ver si las tengo acá. Ajá. Estas cositas. Que esto toca aprenderlo a usar. Yo. No lo aprendí a usar. Eh. Estas cintas. Como que ustedes lo ponen. Ponen su uña acá. Y esto les da el modelado de la uña. Incluso miren. Le dan las guías para extensión. Etcétera. Es bien chévere. Yo creo que todas las personas profesionales. Que están viendo este video. Dirán como. Esta vieja bruta no sabe nada. Dual system. Gracias Laura. Eh. Y este es. Las guías. ¿Cómo haces para que el recubrimiento no dañe tus uñas? Pues porque el recubrimiento no daña las uñas. El recubrimiento es tus uñas naturales. Tienes un recubrimiento que protege y vuelve un poquito más gruesas tus uñas. Y ya no. No sé por qué me preguntas que cómo hago para. Porque no. El recubrimiento no daña las uñas. Lo que daña las uñas es pues primero una mala alimentación. Falta de nutrientes. De hidratación. Etcétera. Formas esculturales. Gracias. Gracias. Porque ahí está mi uña. ¿Sí? Está ahorita débil porque miren. Se partió. Bueno. Entonces. Esperen que voy por mi cutí. Corta cutícula. Yo no sé si esto se haga así. Pero yo lo hago así. Por eso les digo. Esto no es una guía de cómo deben hacerlo. Esto es una guía de cómo lo hago yo. En mi casa. Obviamente. Y cómo me ha servido y ya. Esa es la idea. Listo. Vamos acá. También uso Sanityzer y Cleanzer. En este caso voy a usar el Sanityzer. No sé, Adri. Y ahí sí. Es que es lo que te digo. A veces no es el producto. A veces es uno. Y el proceso de cómo tiene uno. Las uñas. Entonces. No. No sé. No. No tengo experiencia en ese punto. Perdón. Voy a retirar esto de acá. Bueno. Hoy va a ser un poquito extraño. Porque yo me demoraría aquí en limpieza alrededor de mis uñas un montón. Pero bueno. Necesito avanzar. Entonces vamos a hacerlo así nomás. Solo voy a limpiar aquí un poquito. Ya les voy a mostrar cómo lo hago yo. Listo. Entonces bueno. Aquí yo voy a cortar esto. Miren. Hice un corte allí. Porque si yo lo hago. Sobre. Esto roto. Entonces voy a abrirlo más. Ahí. No sé. Me ha pasado con experiencia. Sanityzer. ¿Qué es que? Sanityzer. Perdón. Es que aquí todos le dicen así. Perdón. Si lo hago con mi uña rota. O sea. Sobre esa uña rota. Pues no sé. Como que se me parte más rápido. Entonces bueno. Yo hago eso. Y me queda así. Mi uña. Soy muy delgada. Listo. Por eso. Si no. Es para. Si tus uñas son muy delgadas. Y eso. Pues no es para ti. Listo. Entonces ya corté esa partecita. Y lo primero que yo hago. Bueno. Tengo que deshidratar. No deshidratar. Sino que quitarle todo el brillito. Si. Vuelvo a pasar el sanitizer. Dejo que se evapore o limpio con un trapito. Lo tengo acá. Y ahí si voy a usar base. Yo uso una base que es esta. De bono pretty. Acuérdense que las bases. Los colores. Los poligel. Todo. Tiene que estar lejos de la lámpara. Que la tengo yo acá. Si. H. Siempre que está partida. Le hace ese corte. Si. Si realmente. De hecho. Lo mejor sería. Obviamente cortarla toda. Y hacer la extensión. Yo no soy tan hábil haciendo eso. Entonces yo lo hago de esta manera. Listo. Reviso que. No esté nada. Alrededor. Que haya aplicado bien. Listo. Y me voy. A la lámpara. Un ratito. Yo no uso. Pues creo que no. O con estos. No. Esta base no necesitas primer. Mira esta base. Porque no estás. Ya. Si sale uno con. Que hace limpieza. H. Si sale uno con que. Si sale que. Por ejemplo. Por el. No. Claro. Por encima. Por eso. Mira. Mira el proceso. Yo acabo de liquidar. El semi permanente. Luego. Limé. Y organice la uña. Luego. Puse la base. O sea. Bueno. Hice el corte. Luego puse la base. Y aquí la estoy dejando secar. Si. Pues yo. Lo que les digo. Yo no soy experta en esto. No lo sé. Pero lo hago. Ustedes preguntaron. Cómo lo hacía yo. Y pues. Así lo hago. En mí. Y listo. Ahí voy. Ahí espero. Espero a que se apague. Esta cosita. Y listo. Entonces. Ahí tengo. Esto. Que está acá. Si yo lo toco. Queda como. Chicludito. Como pegajoso. Porque tiene la capa de inhibición. Eso hace para. Es bueno para que. El otro sistema. Se adhiera. Listo. Entonces. Yo voy a usar. Este clear. Ya estoy un poquito aburrida. En mis uñas azules. Y voy a usar. Este pincel. Que tengo yo acá. Ay. Bueno. Voy a usar. Este pincel. Que tengo yo aquí. Que es este doble. Acá tiene. Esta partecita. Ay. Ven aquí. Esto lo limpian con cleanser. Simplemente. Tanto la. Esta partecita metálica. Como la. El pincel. También con cleanser. Lo pueden limpiar. Entonces. Como para que quede bien. Bien. Bien limpio. Y listo. Y listo. Y listo. Ahí está. Este lo consiguen con. Nails Station. Ahí está. Listo. Entonces. Ahora voy a recoger una perlita. No demasiado. Realmente. Si necesito más. Pues prefiero. Coger más. Si necesito. Incluso. Bueno. Mentiras. Mi uña está grande. Voy a coger otro poquito más. Lo puedo re-envasar. El cítrico. Y el gel. Pen. 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 Se puede utilizar con. Esmaltes. No. No. No Maite. El gel. Painting. Está pensado. Para decorar. Con. El semi permanente. Entonces yo acá. Pongo la perla. Listo. Ahí va. Y ahora. Ay. Debió haber listado. Eso. No sé por qué no lo listé. Pero. Mi tarrito de. Yo tenía un tarrito chévere. Para esto. Y no sé dónde está. Se me perdió. Aquí estoy usando cleanser. Vendrán unos líquidos. Para esto específico. Si el de ustedes. Vienen con el líquido. Buenísimo. Pero pueden usar. Cleanser también. Entonces yo aquí. Unto el pincel. Miren ahí tengo la perla. Todavía. Quito el exceso. Y comienzo a modelar. Si. Esta es la parte. O sea. Siento que hay. El. Con el dual system. Es mucho más fácil. Todo este proceso. Pero a mí me gusta. Hacerlo. Así. Como modelando. Como si fueran plastilina. Y por eso me gusta. Dejar mi uña. Mi uña acá. Sí. Creo que se puede usar alcohol. Sí. Pero si tienes también desengrasante. Buenísimo. Lo puedes usar. A mí me gusta. Hacerlo así. Y por eso. Dejo mi uña. Larga acá. Para tener una base. Para no tener que usar el. El sistema escultural. Entonces yo comienzo a bajar. Como. Siento que ahora. Hoy sí debí haber usado el. El azul. Porque. Con el azul. Si ustedes hubieran podido ver el proceso. Con el. Con este clear. Como que realmente no se ve donde. Donde voy. Entonces miren. Yo lo bajo. Hasta la puntita. Obviamente en esta parte. Como que lo pongo más. Más refuerzo. Que es donde estaba el corte. Y luego me voy para atrás. Lo tuyo es lo tuyo. Sí. Adas. Ya sé. Pero si estás aburrida. Perdón. Perdón. No lo vuelvo a hacer. Solo les cuento. Igual esto. No es una clase. Es. Simplemente. Mi experiencia. Como lo hago yo. Pero bueno. No lo vuelvo a hacer. Perdón. Listo. Tengo acá. Estiro. El poligel se podría poner solo donde sufrió la factura. Sí. Pero sería raro. O sea. Se vería el bultico. La verdad. Yo creo que sí. Alguna vez lo hicimos así. Nosotros con Andrea tenemos un video en YouTube donde lo hicimos así. Pero la verdad. Me gusta más como cubrir toda la uña. A mí. Sí. Como que siento que puedo tener más control y más refuerzo. Pero sí. Se puede hacer sobre solo el corte. O incluso a veces. Aquí es que usé mucho. Pero a veces yo por ejemplo lo hago con más de la mitad para abajo. Sí. Pues lo que les digo. Ustedes tomen lo que les sirva. Lo que no. Pues no lo usen. Tranquilas. Cada una tiene su propia experiencia. Y mi advertencia al comienzo de esta transmisión fue. Si ustedes quieren dedicarse a esto. Estudien con un profesional. No vean. No solamente vean mi clase. Porque no lo soy. Yo no lo. No soy profesional. Listo. Miren que ahí me está sobrando. Yo no sé. Nunca he usado acrílico. Así que no te podría decir que dura más. La verdad. A mí esto me dura. Mucho. Ese refuerzo. Que es esta uña que se me portió. Fue porque ya el poligel iba en ese punto. ¿Se puede hacer extensión de uña con el poligel? ¿Verdad? Claro que sí. Yo puedo extender esto acá. O sea. Bueno. Aquí. Lo mejor es que uses. O el dual system. O estas cositas. Pero sí. Claro. Tú puedes hacer extensión con esto. Me dura hasta que se cabe. Hasta que crece la uña. Me dura. La verdad. Nunca. O sea. Ahí porque ya se me partió esa uña. Pero pues no. No se cae. Él no se cae solito. Entonces ahí está. Entonces tengo acá. Pues no sé. A mí la verdad no me gusta el acrílico por los olores. Y bueno. No sé. Pues sí. Cada una pues lo que les digo. Tiene su propia experiencia. Yo no he podido con el acrílico por el olor. Y aquí lo que pasa es que yo soy muy mamona y me gusta que quede bien. Porque realmente ya está. Aquí voy a levantar un poquito. Igual con la lima pues se corrigen como todas esas cosas. No es que tienen que quedar perfectas. Porque la lima es la que le da a uno la... Aquí voy a traer esta perlita de acá. A que refuerzo este punto. Aquí no sé si lo están viendo. Aquí. Y bueno. Ya ahí más o menos. Con la lima finalizo. Y ya. Voy a cerrar el poligel antes de prender mi lámpara. No sé que hice la tapa. Aquí está. Sí. No. El olor del mono me lo es asqueroso. A mí me parece horrible. Pero bueno. Cada una. Mira que le gusta hacer. Aquí voy a limpiar acá alrededor. Bueno. Esto debería hacerlo con... Con cleanser también. Limpio. Limpio. Y listo. Sí. Realmente. Puedes retirarlo con el... Como... Como retiras el semi. O hasta cuando se caiga la uña. No sé. Listo. Me fui. Con lámpara. Yo esta la tengo programada a un minuto. Pero pues me va a tocar ponerle como tres minutos. Porque esta es de doce voltios. Es bebé. O sea no es tan fuerte. Esto. ¿Por qué está? Ah es que la está. Ya. Ya. Realmente esta no es así la más profesional del mundo. Si el gel se puede con alcohol creo. O sea yo. Sé que sí. Al menos el poligel sí. No sé el gel. Lo otro que me da. Del gel específico. No sé. A ver. Ahí voy. Tan 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 tan. Bueno. Voy respondiendo preguntas. Voy a devolverme un poquito. Mientras esto está acá. El poligel. Podría poner. ¿Dónde es la cinta? Para que exista adherencia al poligel. Si no se desprende todito. No sé. Creo que esto ya lo respondí. Yo las voy a dejar respirar un poco. Porque en serio siento mucha sensibilidad. Amo tus trucos. Me motivas cada día a querer aprender más. Si esa es la idea. Que ustedes aprendan más. Ya saben que. Pues lo mejor es que busquen una experta en esto. Pero bueno. ¿Cómo hago para recuperar mis uñas? Se parten. Con todo. Lo mejor para recuperar es que. Pues desde. Alimentación. Hidratación. Cómo está tu estado de ánimo. Etcétera. H. ¿Qué echaste en la coquita? Cleanser. Eché de esto. Yo ese cleanser lo uso para todo. Lo amo. H. Otra pregunta. C. ¿No se te deteriora el recubrimiento al usar? ¿Quitas malte para los diseños de stamping? Perdón. No. No haces preguntas para nada. Bobas. No. Yo. Luego. Lo que pasa es que. El sistema. O sea. Los líquidos. O los disolventes que tú usas para. El semipermanente. Y para el esmalte. Para tradicional. Son diferentes. Entonces. Como los dos. Los dos son diferentes. El sistema. O los removedores tradicionales. No afectan. Ni el semipermanente. Ni el poligel. ¿Sí? Entonces. Pero no. No son bobas. Para nada. Estas preguntas. Son muy muy importantes. Si yo las sé responder. Pues aquí yo te. Te cuento. Si es muy interesante. H. Gracias por compartir. No. Gracias a ti. Por estar aquí. El acrílico. Seca con el ambiente. Sí. No da tiempo para modelar. En cambio. El gel se seca en lámpara. Sí. El gel. Como que tú puedes. Ahí quedarte eternamente. Modelando. 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 Hasta que tú quedes como. Tranquila. El boulder. Base. Es poligel. Yo creería que sí. Para mí. Sí. Me parece que es. Es. Es muy muy parecido. Yo usé este. Que es. Es el quick. No sé cómo se dice esta palabra. Caro. Pero bueno. Yo usé este. Y me parece que es muy muy parecido. Entonces bueno. Sí. Lo voy a dejar guardado. Y me parece que es muy parecido. El olor del mero. Mero te gusta. Uy no. Es horrible. Muy interesante. Me estoy animando. Dale. Dale. Con. Como te digo. En las. En las marcas. Viendo esto. Me estoy repitiendo. De haber regalado mi poligel. Uy sí. Yeye. La verdad sí. Poligel. Se deja hasta que se vaya con el crecimiento. Sí. Si lo quieres retirar. Lo puedes retirar. Acabo de ingresar. Me acabo de interesar por el poligel. Sí. La verdad es que me gustó un montón. Eh. Estás con mucho frío. Te veo con un. Está. Ailando Juan. Tú. Que estás allá en el calorcito. Ya no sé cuántos minutos he puesto ahí. Pero estoy respondiendo preguntas. Yo me las pego con bolsita de té. Y pegante de uñas. Sí Brenda. Eh. A mí la verdad no me funciona tanto. No me dura tanto. Eso. Pero bueno. Si te funciona a ti. Fantástico. ¿Cómo se llama el producto que usaste? El poligel. Eh. Cleanse. No. La verdad. Yo. Pues. Obviamente si tú te quedas ahí todo el día. Yo creería que sí. Listo. Listo. Entonces. Esto ya está. Tiene también un. Una. Capa de. Un recubrimiento. Como una. Se me olvidó. La capa de inhibición. Pero pues. Esta capa de inhibición. Simplemente la voy a retirar. Con. Cleanse. Amo. Cleanse. Entonces. Acá. Lo voy a retirar. Porque yo voy a limar mi uña. Aunque siento que. No. Me hace falta más. No. No. Es la primera vez que uso este poligel. Siempre he usado ese. El azulito. Pero listo. Ahí. Acabo de limpiar con un trapito. Y el poligel. Miren como. Se ve. Sí. Ahí está. Pues todo esto obviamente se va con la lima. Pero ahí está. Listo. Ahora necesito una lima más gruesita. Ay. Mi lima. Aquí está. Esto sí es una lima especial. Dale carombrecito. Luego queda grabada. ¿Has usado base rubber? La escuché hace poco. No sé. No. Este es un pati. Pati, pati. Pati me enseñó en una clase personalizada. Y fue genial. Pati. Bueno. Genial. Miren con pati pueden aprender. Cuando te creces la uña. Lo acabo de hacer patito. Te recomendaría repetir este live. Porque lo acabo de hacer. Listo. Clases muy buenas. Ay. Gracias. Listo. Entonces ahora. Con esta lima. Que ya es una lima mucho más abrasiva. Es bien fuerte. Esta lima es únicamente. No. O sea. No es para uñas naturales. Es para uñas. Ya con gel. O con acrílico. Entonces fíjense. Que ahí ya está reparada mi uña. Sí. No yo. Por eso es que. O sea. Me parte una uña. Y yo. Ah. Ok. No pasa nada. Antes sufría. Y también las bajaba todas. Ahora. Perdón. 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 Por el ruido. Y acá. Va a haber un proceso. Que va a ser fuerte para ustedes. Pero. Les toca hacerlo. Para poder. Como darle forma. A la uña. Sí. Como. Con la lima. Le doy la forma. Acá. Y por ejemplo. Si quedó algún grumito acá. Pues tratar. Lo mejor es que en el modelado. No les quede. Pero pues tratar. Ok. De aquí. Arreglar como. Con la lima. Y darle la forma. Como más natural. Eso. Emparejarla. Gracias. Claudia. A veces los términos. Oye. No sé lo que me pasa. Por no saber esto. Como que yo les hablo. En términos técnicos. Stamping. Pero en esto. Si soy como. Y la uña. Y el pareje. Y no sé qué. Y no lo sé. Entonces aquí. Listo. Bien. Limo lo que tenga que limar. De pronto. Me hubiera gustado. Poder. Bajar un poquito. Pero bueno. Ahí ya quedó. Ahora voy con mi. Espongy. Esta parte es más gruesita que esta. Entonces primero. Hago esa parte. Acá. Hago esa partecita. Ah. Y saben con quién también pueden aprender. Con Diana Díaz. De Deco Uñas. Ella también da clases. No sé si virtuales. Supongo que su canal. Tiene muchos videos. En Deco Uñas. Y pues ella es una dura. Haciendo esto también. Acabo de limpiar un poquito. Acabo de limpiar un poquito. Acabo de limpiar un poquito. Alrededor de mi cutícula. Pero bueno. Como ven. Ya quedó. Reparada la uña. Voy a limar. Acabajito. Cada vez que quiera. Cambiar el esmalte. Tengo que hacer todo el proceso. De verdad no. No. Realmente. Esto. Le estoy haciendo ese proceso. Porque se me partió. Pero no es necesario. Mira que acá. Pues no está partida. Simplemente. Pues quito el. El esmalte. Y la voy a dejar así. No le voy a hacer nada más. Ya cuando quiero como. Que ya sé que todas están por la mitad. Del recubrimiento. Pues simplemente sí. Lo hago. O sea. Las aplico en todas. Pero si no lo veo necesario. No lo hago. Si ves acá. Miren. Tengo el poligel por acá. Si lo ves. Por aquí. Ay. Prestar un teasito. Creo que hoy no he hablado tanto. Estaba muy callado hoy. Listo. Ahí ya lo quité. Y listo. Fue rapidísimo Fue súper rápido A mí me encanta ese proceso Es por eso mismo, porque es muy rápido Cambio con el Con el líquido Me toca esperar ahí un montón ¿Vieron? Entonces fíjate que con esta uña No voy a hacer mucho Vamos a hacer los dos procesos Tanto este que O sea, yo lo que hago acá Es emparejar este crecimiento Para que no se vea allí No sé, bueno, ahora que lo pienso Eso es lo que yo hago No sé si realmente A nivel profesional Pues tengan que sí o sí Quitar todo y volverlo a hacer O sea, puede ser que sí Pero pues bueno Ahí ya me quedaron las uñas parecidas De pronto esta está muy más larga Bueno No, no duele No duele, ni maltrata Ni nada Porque pues yo no llego hasta la uña Es que eso es lo que tienen que tener en cuenta Yo no estoy llegando hasta la uña Yo estoy llegando simplemente Solo quito el esmalte Ya, no, ahí no me toco la uña ¿Qué pasa? Si ustedes, por ejemplo Bueno, lo voy a hacer acá Si ustedes se quedan ahí No No lo voy a hacer ni por la ciencia Si ustedes se quedan ahí en un solo punto Sí puede llegar a dañar la uña Y sí puede llegar a quemar Pero vieron cómo hice el proceso De esa manera Ese juego De esa manera Lo mejor es que igual aprendan con una profesional Pero Pero no es así como Que ustedes tengan que quedar ahí en ese punto Listo Ahí está Ahora en este punto Vamos a Yo voy a revisar más de cerca Porque es que como tengo mis manos A A 10 kilómetros de mis ojos Y estoy más o menos trabajando con ustedes en la mitad Entonces hay cosas que se me pueden estar pasando Entonces, por ejemplo, acá Acá Tengo todavía como residuos de poligel Que voy a retirar Que no necesito Porque no están sobre la uña Sino están más o menos como en la cutícula Y no lo necesito ahí Listo ¿Dónde está mi pusher? Esta es otra herramienta que yo soy absolutamente fan La consiguen en hlacosera.com Y Como que aquí con esto quitan Corren un poquito su cutícula Y retiran lo que no Necesitan Miren Miren ese poligel que está ahí Que no necesito Y ya ¿Vieron la jornada de afilado de Anita en el Nails Station en Bogotá? No se lo pueden perder ¿Tienes el nombre del líquido que se puede quitar? ¿Qué? ¿Tienes el nombre del líquido que se puede quitar? Ese esmalte me daría miedo tenerlo con ese operático Este Utopic Listo Entonces Avanzo De nuevo Voy con el cleanser Limpio Lo que tenga que limpiar ¿Sí? Acá está De nuevo Reviso Si hay algo que no me gusta Pues lo corrijo ¿Sí? Acá abajo Miren lo que hay Una Un bloque de poligel Que no necesito Porque ahí pues no ¿Para qué? Entonces salió Y ya quedó De esta manera Listo Ahí quedó ¿De qué marca? Es el que usé Es esta marca Pero hay varias marcas Ahí Yelick Ahí Creo que Organic tiene Pero yo estoy usando este Pero generalmente uso este You are sugar Born pretty tiene Born pretty tiene esto Listo Entonces aquí De nuevo Voy con la base De nuevo Aplico Aplico Luego al final Hago como Aceitico Y toda la cosa Si debí haber hecho Como más de limpieza Pero bueno Ese es otro tema De cutículas Y eso Pero bueno No es lo que íbamos a hacer hoy Listo Ahora acá Aplico la capa De la base Generalmente no debe ser Tan gruesa Aplico Acá me queda un poquito De residuo Del anterior Esmalte Pero Ah ok Listo No El poligel Sin lápara No sirve Listo Ahí tengo Entonces me voy A la lámpara Respondo Techgel Si Vender un romador De semi Que es muy demorado Y ahora Bueno Listo Si Quitar el esmalte Con el drill Es buenísimo H para ti Que es mejor Utilizar el poligel En toda la uña En todo A mi me gusta más En toda la uña Como haces Cuando tienes el crecimiento Hago eso Yo aprendí mirando Soy la más empírica Pues Angie Tú me conoces No Soy Que Si no hay levantamiento No hace falta retirarse Puede hacer relleno Igual Ajá Yo no he hecho nunca relleno Pero si Sé que se puede hacer Gracias Kai Pax Nails Si Estoy cocinando Mis uñas José En estas Lucecitas Azules Ahí se ve Hay alguna razón Aparte De la estética Para que sea azul Ese poligel No Nada Lo que pasa Es que Es como que Es térmico Entonces Puede ser azul Y este de acá Es Amarillo Y venden rosado Naranja Fucsia Venden de diferentes colores Pero es que Ellos me los enviaron Me lo enviaron Me lo trajeron Pues no sé Me lo enviaron Y me enviaron Esos dos colores Y yo estaba usando Esos dos Me enviaron otros Que son más delgados Que es como un gel De construcción Más delgadito Es diferente Con estos puedo hacer Extensión Por eso aquí Por eso aquí Dice extensión En gel En cambio Con los otros Sí Solamente Recubrimiento Una Sí Pues yo Tengo una Que la tengo Acá al lado De hecho Que es esta Y también La he usado Lo que pasa Es que sí Obviamente Me demoro más No Yo no vendo Nada 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 De lo que vendo Les estoy mostrando hoy Listo Nada Por el momento Yo tengo esta Otra lámpara Me gusta mucho Generalmente uso esta Pero bueno Llegamos Listo Ahí está Ya tengo Las dos uñas Fíjense que Este pues tiene El recubrimiento azul Cuando está caliente Mi uña Se vuelve Pues como esta Y aquí tiene Un poquito De recubrimiento azul Creo que Uy Yo aquí No Es que ya no puedo Porque tiene eso Pero Jodo con la lima O sea Voy a dejarlo así Listo Ahora Voy a ver No sé si Aplicarme Estos son los Estos de Lace A mí me han gustado La verdad Más los esmaltes De Born Pretty Sí Como que me gusta Cómo se aplica La brocha Y todo Pero yo quiero Aplicarme Las uñas Ahoritica Como que Cambiármelas A blanco Ahí ya H vas a guardar Sí H podrías enseñar El drill Es mejor La lámpara de 48 Sí Es súper rápida Es así Es verdad Pero pues Obviamente Si tú Pues no eres Profesional Y solamente Vas a hacerlo En tu casa Y eso Yo creería La de 6 Está bien Este es mi drill O sea Le pueden cambiar Las punticas Acá Y ya Es súper sencillo Hay otros más Elaborados Ese gel No puedo aplicar Esmalte normal Debo usar esmalte especial Sí Tú puedes dejarlo así O sea Dejar las uñas así Y luego aplicar Esmalte normal O sea Tradicional Y hacer el proceso Normal Solo que tus uñas Pues obviamente De base Tienen Un recubrimiento En este caso Poligel Y tienes base Pero sí Puedes usar Normal Un esmalte Tradicional ¿Qué respondió Gamby? No sé ¿Qué respondió Gamby? Bueno Esto me lo regaló Andrea Estampa en Colombia Ella se lo envió La marca Directamente Que es Ejivas Es esta marca Ejivas Bueno Lina Sí Lo que pasa Es que sí Ustedes son Van a trabajar A nivel profesional Obviamente Estas herramientas Que tengo yo Son A ver Niña ¿Qué te pasa? Pero Es normal Sí Para la casa Pues están bien O sea Pues esmalte tradicional Y acá Lo usa Y YouTube Ella también lo hace Ay tan lindas Ustedes Amo Bueno Listo Entonces Bueno Vamos a aplicar Blanco Uy no se imaginan Lo que es Aplicar el esmalte 10 kilómetros Lejos De tus ojos Entonces aquí Aplico en la puntilla Te llegó Oh Qué emoción Qué bueno Ay Y esto Esto está Mía Si es que puedes usar Un recubrimiento De base Y usar El tradicional Normal Y cambiarlo Cada vez que quieres De hecho De hecho De hecho Eso lo he hecho Mucho Como que mi base Es semi Pero Lo que está encima No es semi No es semi El que es muy importante ¿Dónde está mi cleanser? ¿Dónde está mi cleanser? ¿Dónde está mi cleanser? Ah, es que acá llegaron tarde ¿Has utilizado esmaltes Lemoc? No No he usado esmaltes Lemoc ¿Por qué? ¿Qué tienen? También tengo otros esmaltes aquí Que son tres en uno Que solamente No necesitan ni base ni brillo Listo, entonces me voy A la lámpara Si tiene poligel Necesita base Pues, bueno Yo lo uso Prefiero usarlo Antes llegaste Bueno Lo mejor que puedo usar con esmalte tradicional Lo puedo cambiar cuando quiera Si, eso está chévere Los esmaltes van Venalistas Salen muy buenos Son de Aliexpress Cada cuanto te cambias el semi Perdón, ya lo dijiste No escuché Cada vez que tenga un crecimiento Que no quiera Cada vez que yo me cambie Cada vez que no quiera El color Cada 15 días más o menos H, cuando me limpio con alcohol Como lo estás haciendo El esmalte se sopla Porque será Seguramente todavía Tiene algo de grasa O de pronto lo aplicas Con el esmalte húmedo Tienes que secarlo Con el esmalte no Con las uñas húmedas También tengan en cuenta Que cuando ustedes Hacen procesos De semi permanente O de poligel No deben hacer Su manicure en húmedo O sea No deben meter Sus uñas en agua Porque Lo mejor es que hagan Un manicure en seco Porque cuando ustedes Meten las uñas en agua Lo que pasa es que Sus uñas se Como se expanden Entonces al momento De hacer el proceso Todo Cuando se vuelven A su tamaño normal Pues puede ser Que se levante el semi Que mal Sheila Bueno no Lo que les dije No es para todo el mundo Entonces pues Ahí si Ni modo Si no te funcionó Pues Lo siento A mi en cambio Me parece que Me hace el refuerzo Y ya no necesito Hacer nada más Entonces aquí ya Aplico otra capa Perdón Pero esta capa Capa si le voy a hacer Un poquito Mirando Más De cerca Lo siento Si me salgo del plano Como les dije No soy la más experta Pero es lo que hago En mis uñas Lo mejor es que no Lo mejor es que no Lo mejor es que no hagas procesos Que De uña De manicure Lo mejor es que aprendas A hacer manicure en seco Es mucho más rápido Y mucho más efectivo Pero pues Si ya estás acostumbrada Y no tienes otro proceso Y solo sabes este Pues bueno Hazlo Pero entonces Si Si vas a hacer procesos De semi No hagas Manicure En húmedo Lo he probado por el gel pero Estás viendo este envío Me antojé Es que está buenísimo En serio Como así O sea No puedo así Yo veo que Tú Dejas el stamping Por unos días Y quitas Y Tú te aplicas algo más Y Y Los No te entiendo Diana H Yo veo que Tú Te dejas el stamping Por unos días Y los quitas Tú Te aplicas algo más Pues es que Cuando Yo hago esta base Me dejo la base de color Y yo les hago las clases Y todo Y yo lo hago todo Con esmalte tradicional Y con esmalte de stamping Yo no hago nada O sea Yo eso no lo cubro Con top Ni nada Ah, si una pregunta fuera del tema Semipermanente es que el sábado recibí mi kit Y quería saber si el estampador Hay que prepararlo, no, no es necesario Prepararlo Está buenísimo ese sistema Luego, pero luego Puedo hacer mis actividades normales O sea, se secó y no Nada, es buenísimo, se seca y te vas al baño A hacer pis La lámpara también, ¿se puede usar Para esmalte corriente? No Esta lámpara es únicamente para semipermanente No hay lámparas para esmalte Tradicional, no se dejen engañar No, Vivi, porque me preguntas ¿No has logrado trabajar Con el Con el estampador? Nora, pues Es algo que me gustaría en algún momento Pero quiero enfocarlo un poco A A mujeres que hacen esmalte Que quieren hacerlo en su casa Vamos a ver ¿Hay esmaltes para estamping? Que sea, sí Hay esmalte Hay gel de estamping Sí, hay gel para estamping Y es para hacer contorno O sea, solo líneas No puedes hacer rellenos Sí se puede Pero ya vamos a ver Que con el tradicional Igual tú puedes hacer Estamping Estamping Listo Bueno, yo creo que lo voy a dejar así Vamos con el top En este caso voy a usar otra vez El top De gelays Sí, una capa no tan gruesa Porque pues no la neces- No estoy cubriendo No la necesito tan gruesa Sí, cuando están cubriendo semi Apliquen dos capas delgadas Cuando están haciendo Estamping, perdón Cuando van a encapsular Estamping Sí, es importante que hagan Dos capas delgadas Esperen que acá me queda un grumo Que no me gusta Listo Y sellar esta parte Es súper importante Tanto en tradicional Como en semi, ¿no? Pero Muchas lo olvidan Listo Hay Hay un producto Que transforma El esmalte tradicional Semi-ponerante Ah, sí No, pero ¿Saben qué? Hay una cosa Y es como Tengan en cuenta Los desarrollos Que hacen las marcas Para que Para que funcionen Como deben funcionar Sí Entonces Los dos sistemas Repelen Los dos sistemas No funcionan tanto Entonces A mí sí me parece Un poquito Engañador El tema de Aplicar el tradicional Y encima Semi-permanente Ah Pero bueno Yo Respetable Cada una Pues trabaja Como Como lo Lo quiera Pero bueno Es solo mi opinión Y ya El poligel Sirve para endurecer Las uñas No Pues es que No es que sirva Para endurecer Tus uñas No Es que Te da una capa Protector O sea Tienes algo Un producto adicional Sobre tus uñas Que obviamente Les da una sensación De más fuerza Pero no es que A tus uñas Les haga algo No Nada Es como No sé Qué ejemplo Darte Natural O sea Es como Un saco Cuando te pones Un saco O sea No es que El saco Haga que tus Tus brazos Se vuelvan más Blandos Más fuertes O lo que sea No Pero pues te protege Del frío A ver Dice Lo que pasa es que Hasta hoy Voy a comenzar a usar Estampado Y pensé que Voy a prepararlo No 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 es necesario Porque es importante Sellar el borde Lo Yo Solo Uso esmalte tradicional Pero siento que Cuando lo aplico Sobre el bordecito La uña Se pelan más fácil Desde ahí Súper raro Porque obviamente Es que es como Esta es tu uña Listo Y Si tú Además a tu uña Le pones Esto así Como que sobre El borde libre Esto Pues Esto se pega Con este Y entonces Te da Es más flexible Y no se va a levantar Tanto Pero si a ti Te ocurre No sé Es raro Estoy súper engomada Con este tema Por más clases Así No sé Ya Me quedé un poquito Pues Pues porque No soy Ni la más experta Ni tengo mi clase Preparada Yo simplemente Les estoy contando Como es Pero bueno Si te gusta Me alegra Yie Pues No es que tenga Demasiados otros trucos Pero Pues lo que yo más Sepa Y puedo enseñarles Pues bienvenido Y les haré Allá buenas tardes El poligel Se puede Aplicar en base Tradicional No O solo es Una O solo se puede Una Base Una también Poligel No O sea La base Es una base De semi permanente Usas el poligel Que es para secar O sea La base Es para secar En lámpara El poligel Es para secar En lámpara Y el semi permanente Es para secar En lámpara No puedes aplicar Base Normal Y encima Poligel Porque se levanta Los dos sistemas Son completamente Diferentes Es como Hagan de cuenta No sé El aceite Y el agua O si ustedes Por ejemplo Aplican Una base Pill off Y encima Del esmalte Que ocurre Pues se levanta O es como Si pusieran Una base No sé En pintura acrílica Y luego ponen Esmalte ¿Qué pasa? Pues se levanta Entonces no se debe Mezclar ¿Dónde conseguir? ¿Dónde puedes? En Nails Station En Born Pretty En Organic En Mía Debo mezclarlo No debes mezclarlo Pero como viste Yo usé Cleancer Para poderlo modelar ¿Qué recomendaciones Tienes para la aplicación Del semi permanente? Pues ¿Qué recomendaciones? Pues No sé Que podría ser Luego Creo que no me enfoqué Mucho en ese punto Pero pues Como que lo Lo mejor Es que lo estudien Sí Conclusión Como decía Mi abuelita Cati Esto con su alepa Ajá Eso O sea Si es semi permanente Quédense con semi permanente Si van a Con tradicional Quédense con tradicional Pero las mezclas Tienden a No funcionar Muy bien Sí Claro Puedes usar En las uñas En cualquiera De las uñas De los pies O de las manos Hola Chicos ¿Cómo está? ¿No ha hecho frío? Uy sí Mucho frío Aquí está lloviendo Por allá Bueno Listo Entonces me voy a A limpiar Y vamos a hacer Stamping Sobre semi Entonces aquí Simplemente Voy con mi trapito Cleanser Limpio Y ya Yo prefiero Sin capa de inhibición La verdad Es que ahorita Todos los sistemas Nuevos No traen Capa de inhibición Entonces pues La base Sí con capa de inhibición Normal Pero el resto No Listo Ya quedó mi uña Ya puedo ir a hacer pis Ya puedo hacer lo que quiera Y ya Quedó reparadita Quedó bien Ahí están Están listas Listo Ahora Ya vieron como es curar Meter a las lámparas Se llama el proceso curar Y ahorita Si nos vamos con el proceso De stamping Voy a retirar la lámpara Por acá Va a quitar Todo esto de aquí Y nos vamos con stamping Porque acá Tengo varias recomendaciones Listo Perdón Mi mat Está sucio De ayer Yo me hago Semi en los pies Es lo máximo Sí Hacer semi en los pies Es lo máximo H Esa marca De gel Marca de gel Que cambia de color ¿Dónde se consigue? Yo no sé Yo creo que directamente Con ellos O en AliExpress O en En Born Pretty Yo lo vi En Born Pretty También lo Pues en la página Y recuerden que Born Pretty No trae aquí a Colombia Entonces sería por Amazon O alguna cosa así Bueno Vamos a hacer Stunting Sí o no Entonces Bueno Acá es Varias cosas Importantes Como les decía Los dos sistemas Repelen Los esmaltes De stamping Esperen que Voy a tomar Tecito Tórica me trajeron Tecito Y no me lo había tomado Listo Los esmaltes De stamping Y los esmaltes Tradicionales Pues son dos sistemas Diferentes Al sistema De semipermanente ¿Listo? Sí Lo vamos a guardar Entonces ¿Qué pasa? Como les acabo de decir Si ustedes Mezclan los dos sistemas Posiblemente Se puedan levantar Uno de ellos Entonces No necesitamos eso Aquí yo Ya apliqué top Ya está mi uña Ya está perfecta Entonces Simplemente Yo puedo Usar Estamping Yo voy a usar Mi pilof Lo voy a usar Alrededor de mis uñas Aquí bueno Aquí bueno El proceso finalizaría Con Con aceitico Y listo ¿Sí? Importante siempre Ustedes usar Aceitico Para sus uñas Pero bueno Voy a seguir el proceso Porque voy a Hacer stamping ¿Aplica top? Sí A mí me gusta Aplicar el top Porque como Yo lo que hago Es que O sea Bueno De pronto Ustedes no es necesario Que usen el top Ya con el color Luego de eso Pueden estampar Y ya Yo lo hice Porque yo Voy a hacerles el ejemplo Y yo me retiro Lo que les voy a mostrar Porque ahorita Bueno Finalizo con todas Mis uñas en blanco Y eso Pero No es necesario Aplicar el top O sea Pueden aplicar Hacer el stamping Y luego sí Aplican dos capas De top ¿Listo? Entonces Pero yo lo hice Porque pues Seguramente yo voy a estar Quitando de aquí Entonces para no No sé Me gusta más Hacerlo sobre el top Me siento más segura Listo Entonces voy a dejar Que seque este Entonces Entonces ¿Qué pasa? Importante que sobre Semipermanente Puedan usar Cualquiera de las figuras Que no cubra Completa la uña Si van a usar Texturas O uñas O textura de uña completa Traten que sean Figuras que No sean Demasi Que no cubran demasiado ¿Sí? Por ejemplo Esta sería una Que cubriría demasiado ¿Qué quiere decir Cubrir demasiado? Que tengo mi esmalte De base en semi Pongo esmalte Tradicional Encima Y cuando vaya Poner el top Muy posiblemente En estos bordecitos Me haya quedado Algo del tradicional ¿Cierto? Entonces puede ser Que por ahí Se me levante ¿Sí? Entonces Es importante Cuando se aplica Top sobre Lo que estampamos No se corre No Eso es maravilloso El top Ustedes pueden aplicarlo Como les dé la gana Y no se va a correr Nada Nada Esto es otra ventaja De usar semi Permanente Y stamping Listo Entonces tengo acá Si uso demasiado Color De tradicional Se puede levantar Entonces mi recomendación Es que no No lo hagan Busquen texturas Que sean así como Suavecitas Para que no cubran Toda la uña Lo otro Es que sean Usen Figuras individuales E incluso pueden Usar reversa No pasa nada ¿Se puede usar Tus esmaltes Para stamping? Sí Claro que sí Es lo que yo Lo que les voy a mostrar Entonces por ejemplo Si van a usar Uña completa Que sean Diseños así Que no cubran demasiado Que no tengan Demasiado esmalte Tradicional Que lo que Prevalezca O lo que más se vea Sea el esmalte Venga No tenía visto El estampador Nada Cosa conmigo Qué cosita De nuevo Que lo que más Prevalezca Sea el semi Permanente ¿Sí? O sea más o menos Tienen que calcular Que su uña El 60% Tiene que ser Semi Y el 40% Tiene que ser Esmalte Ya sea stamping O tradicional ¿Sí? Entonces Cuando es una figura Que va en el centro Que va a ir Como Como pegadita Solamente O sea que no va a tener Contacto en la punta Y el top Va a cubrir eso No pasa nada ¿Listo? Listo Yo lo que les estoy dando Son recomendaciones Pero pues bueno Cada una Ve como Lo trabaja Y si le funciona De la manera que le funcione Pues fantástico Listo Entonces tengo acá Estampo Y listo Ahí pues se adhirió Tenía algo Naranja En el estampador La ventaja Es que fíjense Que acá Puedo hacer ejercicios Así O puedo incluso Limpiar Con cleanser Un pedacito Un pedacito Sobre él Y me encanta Porque pues no se va A borrar Mi base En cambio Si lo hago Si yo hago eso Sobre Tradicional Pues se va a dañar Absolutamente todo Entonces yo puedo Aplicar esto Y listo Ya tengo una decoración Súper sencilla Encapsulo con dos capas De top Les voy a mostrar No voy a encapsular Así sea con esmalte Estamping Que me dices Yo trabajo semi Y estampo Y nunca se me ha levantado Ni Ah buenísimo Así sea con esmalte Estamping Bueno Miren Esto es el top Del Del semi Y lo voy a aplicar Como me de la gana Miren esto No se corre Nada No corre Absolutamente Nada 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 Me encanta Lo estoy haciendo Mal O sea Esto que estoy haciendo No lo hagan Pero no corrió Nada Entonces Si Cosa que si Yo hago eso Con un tradicional Si Les voy a mostrar Eso es el top Voy a hacer algo aquí Rápido Solamente Si Ya saben Yo les he enseñado A aplicar el top El brillo Que lo hice Ay verdad Que lo presté Ustedes saben Ustedes saben que si aplican Así como acabo de hacer Este Pues obviamente Voy a hacerlo así A la guachapanda En la punta Miren Obviamente Lo que va a ocurrir Es que se va A dañar Todo Miren Si Como aplico el top Pues ya saben Que es una gotita Gruesa Y descargo Uy esto tenía Una cosa ahí rara Descargo Y no se corre Pero si lo hago Como lo aplique acá Pues miren Grave Entonces Esa es una ventaja Del Stapping Sobre semi permanente Aquí simplemente Cojo el cleanser Y ya Yo en mi clase Con Con los Master Internacionales Voy a dar La clase también Con Stamping Con gel de stamping Pero bueno Eso va a ser En esa clase De allá Listo Aquí estoy limpiando Ni siquiera con removedor Estoy limpiando Con Cleanser Si Es genial Pero obviamente Pues con todos Los requerimientos Los Los advertences Que les acabo Les hice Al comienzo De la clase Listo Entonces No importa Ahora vamos a hacer Una Reversa Igual Voy a hacer Lo mismo Ah bueno Si ya saben Que si el esmalte Que está Aquí seco Pues cuando yo aplique Acá Pues no No va a pegar Absolutamente Nada Ya saben Mi truco Es aplicar El puff De cleanser Dejo que se evapore Pues en los cursos Que voy a estar Ahí van a dar Semi Y es online Si Y ahí miren Ahí pego Entonces para técnicas La verdad Pues Puedes comprarlo Si Si quieres Lo que no me gusta De eso Es que por ejemplo No puedes usar No puedes hacer reversas Pero si tu diseño Si tus clientes O tus diseños Únicamente Los haces en línea Pues bueno Puedes hacerlo Puedes hacerlo Con gel Con gel De stamping Pero con gel Con esmaltes Tradicionales Esmaltes De stamping Lo puedes hacer Listo Hagamos Este gorrito Ahoritica Estos días De absoluta Frío Esta clase Está re larga ¿No? Espero no me corten De momento Es hora y media Entonces creo Que me queda Media hora Ok Entonces igual Hago el mismo proceso Que siempre les he enseñado De la reversa Que es la gota Y estiro la gota Para que no sea tan gruesa Debo dejar Secar un poco Lo aplico Pero si es importante Que la dejen secar Muy 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 bien Ay Clau Me alegra Que te guste Tan bonita Listo Hagámosle Aquí Con naranjita A ver si me ocurre Acá Uno y uno Y pues el gorro Que sea blanco Entonces lo dejamos así Capa de inhibición Es una capa Como pegajosita Que deja el esmalte Semi permanente En algunos casos No en todos Sobre todo En las viejas generaciones Deja una capita Que la idea es que Bueno El se seca Y se evapora Esa capita Y la idea es que La siguiente capa La se adhiera Como que Al poner la siguiente Era más fácil Que se pegara Y durara más Ahoritica La tecnología Hace que La mayoría De esmaltes No vengan Con capa De inhibición Eso Lo haces Con esmaltes De stamping Si Con esmaltes De stamping Normales Acabo de suciar Mi estampador Nuevo Con esmaltes De stamping Y lo estoy haciendo Sobre gel No estoy usando Esmaltes en gel Ni nada Super money Pues Si se dan cuenta Es exactamente La clase Normal Que siempre Doy Solo que Pues hoy Les enseñe Todo el proceso Anterior Al semi Que yo hago Pero generalmente Yo tengo semi Y lo aplico El semi Permanente Las figuras Las aplico Sobre 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 el semi Entonces Mi capita De puff Mi puff De De cleanser Y estampamos Listo Ahí quedó El gorrito Este gorrito Si lo vamos a dejar secar Porque tenemos Esmalte tradicional Que aún no se ha secado Entonces lo dejamos secar Cuando ya esté seco Del todo Ahí si aplico el top Bien ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde podríamos dejar El viento? El viento Para hoy día O acá Este de lluvia Hagamos el viento Si voy a dejarla guardada Y ya voy a acabar La clase Porque ya casi Me acaban Pues no quiero Que Instagram Me la borre Ay no me puse El pilaf No para que le voy No no es necesario Ponerle brillo mágico Cuando vas a encapsular Con semi No es necesario El brillo mágico Ese es solamente Para El Solamente Es para El ¿Qué? Se me olvidó Para tradicional Cuando Pones brillo Tradicional Bueno luego me ¿Cuánto gasto? Sabes que no mucho Me puede durar Miren yo compro Nosotros compramos Esto Ay 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 Accidente En Dollar City Por 5 mil pesos Este Suavex Y es un montón Es que no sé Cómo mostrárselo Es un montón Y esto Puede durar El anterior Me duró Desde marzo Hasta Hace como dos semanas ¿Qué diferencia Entre semi Poligel Acrílico? No sé nada Sobre el tema Semi permanente Es el color Como el esmalte Si ves El semi permanente Es el esmalte Que está encima ¿Sí? Ahora Poligel Es un sistema Para hacer Extensión de uña O para Para hacer Una protección O reparación Que fue lo que yo usé Que es completamente Diferente al color Ahoritica Hay poligel Que viene con glitters Viene con florecitas Viene con cosas Pero realmente Es para tu base normal Si te gusta usar Tus uñas transparentes Y no usas color Y nada Puedes tener esos efectos Pues está chévere El que yo tengo Los conté Es térmico Entonces yo puedo usar Mis uñas Sin color Sin nada Pero cambian de color ¿Sí? Entonces bueno Y el acrílico Es un polvo Que tú debes mezclar Con un líquido Que es el monómero Y él se vuelve Como una pasta Y lo modelas La ventaja Pues digo Ventaja Entre comillas Con el acrílico Es que tú lo modelas Tienes que ser Muy rápida Modelas 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 O sea Haces la uña La haces extensión Todo Pero no necesitas Lámpara ni nada ¿Sí? Pero que no me gusta El acrílico Primero que es un polvo Es mucho más fácil Que se meta En tus pulmones Segundo Necesitas monómero Aunque ya hay monómeros Que no tienen olores Tan fuertes La verdad es que Es un olor Espantoso Y a mí no me gusta Pero hay muchos que sí Y pues está bien Y a mí me gusta más El gel Que se seca En lámpara Tal vez eso es como A grandes rasgos Lo que es la diferencia Y listo Por último Aplico top Dos capas No lo voy a hacer Porque pues esto Me lo va a retirar Entonces aplico top Dos capas Meto a curar Una Aplico una Aplico Chum 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 Bueno miren Bueno a ver Lo aplico como me da la gana Bueno no Aplíquenlo bien Ustedes aplíquenlo bien Lo que pasa es que No se corre Es increíble Entonces Lo aplican Lo meten a la lámpara Lo dejan curar Ahí el tiempo Que toque Por la lámpara En mi lámpara Como es de 12 Toca como Tres minutos Y No no sé Pues bueno Puede ser tres minutos O puede ser menos Pero bueno Y Luego vuelven Y aplican otra capa Y vuelven Y aplican allí Si el color Pues al menos De este cleanser De utopic Huele delicioso Listo Y bueno Ese es el fin Súper Fácil Pues digo Stamping Sobre semipermanente Es súper fácil Pues todo el proceso Si requiere que ustedes Hagan un Un trabajo Todos los tops Sirven para poner Encima el tradicional No O sea Todos los tops De tradicional Sirven para aplicar Sobre tradicional Todos los tops De semipermanente Sirven para aplicar Sobre semipermanente Yo creo que el otro año Viví Este año no El próximo año Nos dejas ver Los omaltes Uy Otro día Pues tengo Varios de Born Pretty Tengo de Jeleis Varios Que incluso Tengo varios En el taller Tengo Unos de Mighty Unos de Mighty Que no he usado Estos No los he usado Y ya Eso Listo ¿Alguna otra cosa? Dudas Dudas Aprovechen Aprovechen Que este tema No lo volvemos a trabajar Mañana nos vemos Haciendo una clase Vamos a hacer clase De nuevo Haciendo diseños El top Es como brillo Que Si es el brillo Top Lo que pasa es que Hay una cosa Yo no sé por qué Aquí en Colombia O yo no sé Si en toda Latinoamérica Se hablan esos términos Pero El top Quad Esto es un top Quad Si O sea El brillo La capa Que pones Finalizadora O el top O sea La capa Última Por eso es top Lo que va encima Puede ser en tradicional O en brillo Si O sea O lo que sea En esto Esto es un top Quad Lo que pasa es que Aquí lo que hicieron Para diferenciar Cada cosa Es que cuando tú Hablas de Tradicional Hablas de brillo O si Bueno Brillo Y cuando hablas De semipermanente Es top Quad Si Pero realmente Los dos Son top Top Quad Los dos Son lo mismo Pero bueno Ahí es Para que no haya Confusiones Brillo Top Quad Pero pues Esto es lo mismo Si Nos vemos mañana Bueno Me alegra que les haya gustado La clase Yo sé que estuvo muy larga Pero bueno Ahí está Porque ese es el lenguaje El semi Si Pero es Realmente Es lo mismo Un abracito Erika Un abracito A todas Muchísimas gracias Nos vemos Mañana Voy a Terminar Mis uñas Y listo Lo que quiero preguntar Es que si el top Puesto encima Del stamping Se adhiere bien Sí Claro Por eso La otra recomendación Siempre que haces Decoración Ya sea Con tatuaje Con el mismo Semipermanente Cualquier decoración Que pongas Siempre Siempre es dos capas De top Pero si Claro Se adhiere Si no No te lo estaría enseñando Gracias por las clases Gracias a ti Porque el top En esmalte Tradicional No Es que el top De semipermanente En esmalte Tradicional No lo debes usar Pero es que acá Como estás usando Algo tan Pequeñito Y estás Dejando más Espacio de semipermanente Si se adhiere Por eso Es que es tan importante Que el 60% De la uña No tenga No tenga Esmalte tradicional No lo cubra Tanto ¿Sí? Por ejemplo La punta Y esto Esto no pasa nada Porque la mayoría De tu uña Es semipermanente Entonces el top Quad Va a agarrar Perfecto Sí Esta clase Esta clase Queda Chao Gracias a todas Un abracito Bueno Está larga Es la más larga Que hemos hecho Espero les guste Dudas acá Como les dije Esto requiere Pues de experiencia Requiere de aprendizaje Aprendan con profesionales Yo no soy la más profesional Entonces Todo lo que les Les conté hoy Es más Mi experiencia En mí Sobre mí ¿Listo? Pero no vayan a tomar Una clase No vayan a tomar Esta clase Como la más profesional Ni nada O sea Aquí yo Les estoy contando Pero si ya Les interesa Vayan donde las Profesionales Aprender ¿Listo? Gracias Cheers ¿Listo?